¡Muy buenas Cracking! Estamos en ARK Soy Aquiles más, ¿no? Y estoy con WIDA, ¿cómo no? ¿Qué pasa, gente? Madre mía Y me voy por aquí porque estamos a montar caballito ¿Qué tenemos hoy, WIDA? Mira que tenemos ahí de fondo No sé, no sé cómo describirlo, la verdad No sé cómo describir esto Mira, mira el wewaku Mira el wewaku, eh Mira que estamos súper altos, ¿no? Cuando le ponen a la primera persona ¿Te das cuenta? Sí, pero es más grande que la pava, eh Mira, 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 espérate, vamos a bajarnos Porque si no... Ahí estamos, es que nos voy a montar, te vuelves más pequeño Sí, te vuelves más pequeño A ver, ponte al lado Sácame un látigo Y mira el wewaku Se supone que es huevo fertilizado de humano Una cosa muy rara, huevo de humano Pero así, eh Pero no creo que funcione Porque esto es un mod Que se llama NPC Bus People, ¿no? Si no me equivoco Y se supone que Se trata de Alguien que está en proceso, lógicamente Esto tiene que tener un montón de bugs Los tiene Hemos probado un poco más Para ver cómo van Hemos quedado todos locos No quiero probar más Porque es mejor la sorpresa Para ver cómo sale la cosa La cosa es que Se supone que son NPCs que están por ahí sueltos Como si fueran dinosaurios Y pueden llegar a A construir bases Balsas Eh... Hacen tribus Te pueden raidar Los puedes raidar tú a ellos Luego... Creo que los puedes tamear No lo sé Solo le hemos hecho el force también Porque estamos aquí en el... Eh... Bueno, este... Este es el NPC que va a sacar las cosas La UI esta Que no es en realidad Los... Los NPC esos que te encuentras por ahí Entonces... Eh... Nosotros... Hemos cogido Y... Hemos probado cosas Hemos sacado unos cuantos... Unos cuantos bichos iba a decir Bueno, que como si fueran dinosaurios Tienen la inteligencia un poco de los dinosaurios Se ponen a pegarte y todo eso Y... Y... Y te pueden tener hasta... Ballesta y de todas Ahora lo veréis Vamos a empezar a sacar... Bichos aquí Cuida A ver, a ver A ver lo que tenemos por aquí Vamos a... Porque nos vamos a quedar los gucios Ya te lo digo yo Voy a... Probar uno de cada uno Se ha cagado pero no sale la mierda Mira con el pelo verde Esa otra sale como transparente Para que no se vean los... Los miembros y esas cosas Aunque en salvaje sale como piselao Sale la ropa piselao Pero no se ha quedado todo el mismo Es que en teoría son... Son tres tipos esos Son tres tipos diferentes, no? Si Y salen con nombres Ni el posto Y la Iley Eh, la Iley Que cojones mira que nombre tiene La... La Iye Youtube La Iye Youtube En serio La Iye Youtube ¿Te imaginas que hay un canal que se llama así? Pues a lo mejor... Yo no los tengo eh Yo solo veo... Ya a mi si me salen cuando lo sacas tu Pero a lo mejor no te salen pero... Y esta se llama Anterbug Y esta... Cheris Voy a seguir sacando Posto Eh... Un farmer Es un chino farmer Si sale con el hacha Este se supone que son puños también Este último Entonces se supone que hay tribu Por ahí que te pueden raidar y todas esas cosas Y se hacen su... Van haciendo más grande Lo que no se si van subiendo de nivel o no En salvaje yo creo que no ¿Ese último que es? ¿Cuál ha sacado último? A ver... ¿Tiene algo? ¿Pero cuál es el que ha sacado último? Fitmate se llama No se que es Bueno es que también es el nombre Vamos a separarlo A ver el de... ¿No se separan ellos en fila? No se... Están un poco empanados ahí Y aquí han venido unos cuantos El minero... La minera y el este Y el huevo que en verdad que... Ahora no lo hemos dicho Pero el huevo parece un huevo de Rex Más que de las cosas Más que de las cosas Más que de las que sale esto de una mujer Madre mía Si tuvieras que un huevo era humano Ya que por cierto Para que no lo sepa La humano no puede tener huevo Hay una que no está censurada aquí Si... Está censurado Esta yo la veo entera eh Pues bueno Yo menos más que no Si no ya me censuran el vídeo Tiene... Tiene pelillos abajo Me... Venga Sácate más Sácate más anda Pelillos Que no un pelillo A ver a ver a ver Seltame a ver que nos distraemos Si si Cuida si Que te distraes El de espadas este ¿Tiene espada? A ver ¿Dónde está? Ah si mía tiene el de espada en la espalda lo Se llama John Si? Si 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 A ver voy a sacar otro Eh Eh Mira los chetos estos A ver La torre humana loco Venga tío Estos que están borrachos o que? Mira mira Pero fíjate que todos tienen metal Y la de arriba es una tía Y no te iban a... Como... No hay una fiesta donde... En Pamplona O por ahí Que hacen como unas torres Si Algo de eso No se como... No se como se llama Si 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 A ver que... Ya no debe quedar mucha cosa eh Pero este mola mucho Parece un ninja tío Queda este Que es ese Que guap De pano Normal No se no lleva nada No lleva ni una porra No lleva nada No lleva nada Y este queda La saca encima Uff Le va fuego encima Meca meca Este es un super saiyan Este es super... Super Goku la tía Elder of the... Tal Como se llama? Mira lo que trae arriba Lo estas leyendo Elder Emus Que? Pero lo estas leyendo arriba? No, a mi no me sale nada Te sale la tía al mojo Que... Que... El Elder Emus ese Al parecer acaba de ser coronado Y es... Es tu enemigo Trae Pero el que acaba de sacar este Que te ha pillado Antiaquil es Magno Trae Pa mi no me sale Ehhh... Ya se quito pero me lo trae Mira esta construyendo ya saco loco Mira Que cojones Que nos van a reventar la capaza Mira ya hay una... Fundación Que cojones? Que fue al sacar ese? Si yo creo que si eh Que fue al jefe maestro Pero se ve que el segundo Ha estado un segundo sin tamearse Acariciarlo Mira mira lo que te hace gesto Pero... Y porque los nuestros no construyen? Pues son medio lerdo A ver Mira los dibujos que salen en este Como de neandertal A ver... No tiene manera de... De que construyan Guapo Mira tío Que cojones Mira los bloques que están haciendo Que guapo Super rápido Y porque hay primero uno aquí en el suelo Este es nuestro tío A ver... Nuevo constructores A ver de arriba Bueno ya digo que este mod puede ser revolucionario eh Esto si el tío se lo curra un poco Son nuestros Que son nuestros La cosa es que a lo mejor hay que guiar Y aquello A lo mejor estamos en la arena este y se buguea Si claro imagino que no saldrán en el aire de normal Digo yo A ver estos son nuestros o no Mira Son nuestros Todo esto tú Mientras lo que han hecho en un momento Mira Mira La han puesto Construyen a toda hostia eh Si si pero Que cojones Pero que es que han puesto ahí que dices tú Eh... Las balistas No las veo todavía yo Pero mira tú Mira todas las mesas y todo lo que hay Hay luz tío Saco Mira En este... En el primero que subiste no las ves Espera espera ahora mismo no A ver las cajas Hay huevos aquí de... 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 Dinosaur... Pero no pone nombre de dinosaurio tú Simplemente huevo de dinosaurio Que cojones Y camas han hecho aquí Pero fíjate como construyen No construyen en plan casa Construyen ahí con bloques No 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 se hacen un... Y no lo tapan Y venga Mira Entre las ballestas Y siempre salen con uno montado Hostias tiene metal en las forjas Si si metal hecho Mira le puedes dar a pagar a ver Para el attacking A ver Que cojones tío Que heavy tío Pero... Espérate ahora vamos a hacer una cosa huida Va a sacar una de esas pero es salvaje Porque para que se blen entre ellos Mira como tú Una de esas salvaje Saca una de esas salvaje Tos locos no La saco apartada o no? Si la saco apartada si Pero la cosa si supone que van... Van mejorando con el tiempo no? Y lo de abajo que será? Tío no se Es verdad ya están haciendo cubos abajo Entonces no se Entonces como hacen eso en el puto aire tío Y aquí no Y aquí hay una caja simplemente Son cubos si? A ver lo que hay Si puede abrir la puerta Mira Son nuestras Cojones? Bowler Que es bowler en ingles? Pero tío Pero esto Esto que cojones tío? A ver voy a... Saca, saca, saca la cheta A ver si no va a... Hostias pero tengo que... No la puedo sacar para aquí porque... Bueno da igual, da igual Sácala ahí mismo A ver si... Ahora pone a pelearse entre sí Pero es que si muere Dejarán de construir o algo? No lo sé Tu dale Aquí ha dado loco Espera a ver A ver si puedo sacar la... Le hacen todos los cubos igual tío 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 No la tengo que sacar aquí No queda otra Que cojones? Estoy sacando todos de nivel 1 Que no me di cuenta A ver ahí va Ahí va La loca La loca del pueblo Mira mira La loca del pueblo Mira NPC Queen Anti... Si, si Anti kills magno loco No te sale arriba en verde nada? Si Anti kills magno pone Pero arriba en verde no? Han matado a la pava eh? Si, si, si claro Ah se esta destruyendo eso? Por que? Eh esta construyendo eh? Donde? Por ahí por arriba No lo veo Y la pava esta no tenia luz? Este se esta cayendo todo Eh que era nuestro ya? Antes era nuestra no? Que dices? Se destruye porque a lo mejor Al hacerle force también a la otra Deja de ser nuestro Al parecer una salvaje tu A ver mata mata la que tenemos nosotros Y saca una salvaje normal tío Yo creo que es Pero estan construyendo ahí enfrente también Donde? Estas trozandose? No no enfrente Estan construyendo algo nuevo no ves? Enfrente donde tio? Donde la roca? Detrás tuya a tu derecha Joder Una gran roca en el mundo Joder Para el lado Para detrás tuyo Ahí Eso es nuevo Lo ves? Eh? Eso es nuevo Si es verdad Lo estan construyendo ahora Al sacar eso se activa como Algo tío Es que se esta cambiando A de ser nuestro Sabes? Todo esto se esta cambiando De ser nuestro a no ser nuestro Estas dando cuenta No lo entiendo como va A lo mejor es que tu en teoria No puedes tener de esas De las bases Claro esto sirve que es solo para Para la tribu salvaje Para NPCs Mira se Pero en teoria Es nuestro Pero hasta que se cambie Hasta que se destruya No ves? Esta como reformandose Que para no ellas Esta como reformandose Mira que han aparecido ya Nos estan metiendo bolazos Mira Ostia puta Mira 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 Cuantos han hecho? Cuatro? No lo hacen siempre igual igual eh? Te das cuenta? No Mira Que locura esta Mira y hacen gestos cuando disparan y todo A ver Que cojones? Estos de momento son Ah mira Tien ballesta Con piedra Y con Hay que quedarme quieto Para que me metan las flechas Uff Un brazo mas metido En toda la cara Mire Una roca Atras Estos que no disparan La de la flecha O que? O que estoy muy cerca para que me disparen con flechas Estos como cojones ira? Que raro tío No disparan estos ahora Se mueven aquí pero no me disparan No me esta reconstruyendose? Y el bolazo? No se si se reconstruye o se rompe no se bien Es raro la verdad Pero que paranoia loco Pero que locura no? Mira que hay Aquí una mochila Vamos a hacer una cosa no? O que? Ya que estamos vamos a sacarle un dinosaurio a ver que hacen si la atacan Con las ballestas Imagino que si con las ballestas La puta es que Aquí arriba en el aire tío Maldaría que estuviesen ahí pegados que pena Ya pero a lo mejor salen esos así Porque mira los cubos como lo han hecho bien abajo no? Lo raro No creo que el otro no se la verdad Bueno entonces porque han hecho los cubos bien en el suelo y esto de arriba Porque los cubos a lo mejor lo detecta bien aquí pero lo otro no se la verdad Si no ahora vamos a probar fuera de la arena también A ver si lo hacen en el aire Yo creo que para mi que si ya Viendo esto Vamos a sacarle un dinosaurio aquí Cuidado Que le saco? Vamos a sacarle un Rex a ver si le disparan Esto esto solo va a cargar Si se va a matar los de abajo Y donde esta el de las espadas? Durmiendo El que esta? Pero durmiendo o muerto? Esta durmiendo el loco Pero no lo entiendo si no tiene inconsciencia eh? Si tiene mira ya esta bajando Ya se va a despertar Yo no yo solo lo veo a cero Y va a despertar y ya esta Mira si queda como cuando te despiertas de la cámara eh? Mira sacale Vamos a sacar un Rex cuidado Vamos Acariciado A ver un Rex Se lo va a comer a todo Pero saca los niveles como mucho A lo mejor sale del huevo ese Si Madre mia Yo quiero ver si estos le disparan también al Rex Mira aquí abajo están haciendo algo Un cubo han hecho aquí tío Esto que es mira? Como los otros no? Pero aquí arriba Lo ha hecho aquí arriba que no tiene suelo Cosa mas rara tío Me hacen gracia esto Y ve uno ahí está What? Vamos a ver que pasa Va a pasar que se lo va a comer a todo Si Eh que lo tienen reventado eh? Que dice? Mira tiene sangre ya Yo no la veo Que cojones? Ah si 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 Es que tiene sangre Wow Es que trae las espadas y todo eh? Si si pero aun así ya se los está comiendo Si Ya está Esos están en pasivo Es que esos tienen mucha vida A la otra vez Mira con el casco de minero Metele cabezazo Yo creo a ver Metele cabezazo Opa Y a ver las bolsas Tendrá un huevo de loot verdad? Bueno bueno Carne tal Mira Mira que tiene Tiene sulfuro El pulmones Riñones Corazón Líceras Intestinos Sinod NPC skin Ah esto es piel Intestino Polímero orgánico Mira el res por ahí A estos le cuesta mas matarlo eh? Si Creo que se ha curado el res con la carne de la S Ah no Está todavía sangrando Mare megua A ver Sal conservante También tienen Si si tienen de todas Un poco aleatorio NPC skin Esto como se usará? Se ha quedado Pilo conmigo a ver Ni idea Eso es como Es la piel Y esto no disparan Ah se está destrozando ahora Tío Con el tiempo se destroza Se ve sabe? El que? La base Al morir A lo mejor Después de morir Ya Y ahora si me disparan flechas Mira a ver A ver si me ha clavado las flechas Y no me puedo moverme Ahí está Ahí está Buah Tengo flechote Hasta el rex no creo que lleguen eh? Las flechas Debería Pero creo que es que no lo pueden ver tampoco A eso me refiero Que no está en rango Las ballestas Las ballestas esas de las flechas Son un poco empanados Mira el plazo flechote Me han clavado Mira no me puedo mover bien por la flecha Tío No me puedo mover bien por la flecha macho Te jugué entero La flecha No te dejas ir pa'lante Tengo que ir de lado Me está destrozando todas las casas Si Pero lo tienen reventado eh? Pero eso es porque Pero es que estos de aquí Ahora mismo que están peleando No son No salen No salen salvajes Son simplemente pa'l admin y eso no? Si Oye que tienen muchísima vida todavía creo eh? Si 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 Lo van a matar eh Lo van a matar Ala flechazo que me han criado Ah entonces si llegan loco Hasta aquí si Pues que ahora creo que se ha destrozado Barty Y le ven Si 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 llegan Pues que ahora mismo tiene la pared esa No eh? Que no tienen pared delante Si Mira 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 Lo han dado lo han dado lo han dado en la cabeza loco Pero porque estaba yo detrás de la cabeza creo Seguro? No 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 Creo que si eh? Y yo creo que era que estaba yo Ahí te detecto por un segundo Mira ahí dispara Si me da a mi Me tira a mi Y por que no le dispara dinosaurio? No lo se Ala Está mas cerca el Rex que yo cabron Me sigue tirando Mira ahora tira Ahora me tira a mi Que rango eh? Que cabrones Pues mira si tienen rango loco Ante el bug Buah esto puede ser una chetada Espero que el tio la verdad que Me cago en la leche Ya me gustaría ver hacer la mitad que hace esta gente Pero es que esto es increíble Es muy dificil la verdad Es normal que tenga bug y esas cosas Se la ha comio a los dos Si al final Que raro eh no? Joder no raro no? Si van a puñetazos tio Pero si estaba reventadisimo Se ha curado la de Dios Claro porque ha comido la carne Pues tenemos que hacer una batalla contra dinosaurios Que eso molara mucho la verdad Humanos contra dinosaurios Eso tiga molan mucho Claro se pueden subir el nivel y todo Claro Pero pensé que os iba a ver con rifle Parece que no Hay que verlo Como tampoco sabemos bien Claro mira Toma flechazo paaa ¿La has metido? Si Claro como me esta disparando a mi La has metido un par de flechas Después de por aquí lo matan a ver Se esta muriendo eh Si si poco a poco Mira Aquí la has metido que la han tirado pa alantito Pero es que ya no me ven Pero es que ya no me ven A ver si me pongo aquí Ahí va Esta 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 Lo dio la pata Esta es la posición buena yo creo Me esta dando vueltas el Rex Ah no le dan Me la comí mierda Me esta reventado ya eh Ya lo he matado yo Lo he matado yo el ultimo puñetazo tío Ah lo has matado tu Un puñetazo le quedaba Mira tío Esto no es normal Mira el rango que llega hasta la otra punta de la arena A ver a ver A ver deja A ver deja A ver Estoy bugado Lo ha dejado a ti Pero mira donde te monta Te monta detrás desde abajo A ver Mira silba y pega Mira lo que hace esto cuando hacen salvaje Mira estos son los que Son los gestos que hacen en salvaje esto Pensé que iban a que pegaban todos No eso molaría eh Mira estos son los gestos que hacen en salvaje Están de salvaje A ver quita cuidado Hace todo eso Lo de silbares Ven para acá Te corto el cuello Mira los de arriba También hacen gestos Les metí un puñetazo y se A ver No es que a ver cuando van para atrás eh Si mira Mira hacen gestos Que bueno Que cojones Mira esto que hacen tío Se llama Bir 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 Dunder Mira parece que ya está des bugueado No? A ver Mira Pero no saca la espada tío Mira ahí ahí están Solo pega puñetazo Ahí están Mira tiene montales de la espada Pero no pega la espada tío que pega puñetazos a ver la U, si vamos a ver si podemos equiparlo yo creo que pega un puñetazo nada mas tu lo has visto sacar la espada contra el Rex o algo mira esta lleva la esposa este por ejemplo tiene la pernicidad de armadura pero no tiene armadura dentro yo creo que le queda todavía por hacer bastante estos que son como skins en verdad a lo mejor es como si no es lo mismo sabes que la tiene que no la tiene porque tu fijate en este había pegado puñetazo y pega como puñetazo no como que pegando con el hacha entiendo eh pantalones de metal vamos a ver mira se los he puesto pero no se le ponen no salen tio le subirá la defensa pues yo creo que tampoco no le afecta tio pues ahi no sale tio a ver si armor 100 pone que le has metido el ese tu? si si se lo has metido a ver a ver ponle es que no puedes ponerle arma realmente solo un escudo porque el arma tu no puedes colocarsela como no se las colocas en ellos pues ya ves pero no creo a ver ponle un arma curiosidad pero no se pone la ropa son unos cachinacas eh ya ves ya puedes mutearlo que se supone que hablan y todo eso tio o es como mutearlo no debería no se dan las no se y si le das a a wander a ver donde esta el wandering enable wandering eh mirala mira se mueve solo a ver quitarle sus funciones a ver vamos a darle a la u a la pago al lado vamos a darle a mate a ver que hacen por la pegado parece que no pero no la has dado no? espérate ponle aqui pegado a este esta si esta mierda eh que se pira esta es mate esta? mate? mate es que en teoría están pero no se como irá a ver no hacen nada esta dandole a la u ahora dale a la u a ver eh se movio esta y tambien un poco duro dale a la u no hacen nada tio no sirve esta muy a esta mitad todavía este ahi le ha dado a mate esta mitad voy a darle a raiz voy a moverlo no funciona habilitar paseo el apareamiento que raro a ver a este le metio un arma y tampoco lo saca pues no funciona no nos puede equipar ni nada de eso con eso tambien salvajes si se pueden en realidad tamear o no como si fueran dinos creo que tampoco yo creo que tampoco imagino que salvajes estaran diferentes o algo no o sea la verdad yo creo que no o sea que no se pueden tamear antes no hemos encontrado uno salvaje mira sacate uno normal vamos a matar a esto espera un segundo a ver mira como si caen jajaja ahora si ahora si ahora si ha salido el de la espada así no así no ataca pega puñetazos ve todos pegan puñetazos no atacan con armas ni nada tio que pena pensé que eso seria fácil va bueno no se imagino que estará en proceso todavía no está le queda mucho a este mod la verdad pero esta guay se puede hacer alguna batalla aunque sea con puñetazos se puede hacer alguna cosilla por ahí alguna cosilla se puede hacer espero que la gente le haya molado no se si lo habrá visto ya este mod en algún lado a lo mejor si pero yo yo la verdad que no he visto ningún video creo que vi uno por ahí de un extranjero pero no vi mucho y no se ni como iba todo la verdad que me ha sorprendido conforme salían los NPC y todo y la construcción esa no había visto en mi vida la construcción es una locura tío como se pueden hacer eso tan rápido increíble la verdad que esta gracioso y es peculiar este mod y puede ser muy revolucionario si lo mejoran lo hacen todo al pelo aunque seguramente tenga boost porque es muy complejo este mod la verdad yo creo que va a molar que puñetazos todo me ha dado con la leche espero que os mole el video que compartáis por cierto el canal de WIDA lo tenéis en la descripción y espero que os paséis por ahí os suscribáis y lo dicho espero que le deis like compartid con vuestro amigo mira si va el cagado se va el cagado loco ninja duérmete niño duérmete ya ahí está lo hemos matado lo hemos dormido lo hemos matado inconsciente ah si y con que se domestica esto tío mira put es verdad si se pueden tamear entonces pone put info put food in inventory pues mira vaya si carne cocinada mare megua vamos a tamear un humano a ver ahí va carne cocinada ahí está a ver domesticando otra pero no la has sacado por ahí ni nada se me ha petado esto a ti también no te has caído mira parece que te tienen cogido Se me ha caído tío Madre mía Me has caído ahí al lado Pero lo baja un montón el torpor No le he pegado ni un bocado todavía Me oí bostezar a través de tu Si, a través de mi Pues si yo no lo he oído casi, me lo ha subido 12% Pues si se pueden domesticar Entonces en salvaje, ya le hemos hecho dudas Menuda chetada loco Pues macho, bueno, vamos a dejarlo ya por aquí Si no va a ser muy largo el vídeo Espero que le haya molado a la gente Que ha sido un descubrimiento para mi Y para Uya creo que también Bastante guapo, a ver si más adelante Lo van mejorando y os voy enseñando más Y haré alguna batalla, alguna cosicha también, algún vídeo más Que puede estar guapo, gracioso Con este mod, así que espero que os haya gustado Les he dejado un like o haber compartido Con todos vuestros amigos, nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego ¡Gracias!